Se que te comienzo a conocer, pero dime si aceptarías pasar Tal vez no encuentres final, conmigo te quedes Vivamos amaneceres, placeres, dame si quieres Solo dime si aceptas Pienso en ti, evitando errores, que causan dolores Tú solo pienses, que tú estás bien, bien, entrégate y conoceme Pienso en ti, sé que quieres sentir amores, sin condiciones Y aquí del lote De cinco mil mujeres me miras de frente y se siente interesante Podría preguntarte, por qué estoy pensando en hablarte Podría ser un punto aparte, podrías quedarte y sorprenderme De una dama segura, muy dura, pero quieres divertirse Podría ser la que pueda enseñarme Sexy, tiene ojos como si hablaran por sí Quiero escuchar, dejar de hablar, eres de aquí Pienso en ti, evitando errores, que causan dolores Tú no lo pienses, que tú estás bien, bien, entrégate y conoceme Pienso en ti, sé que quieres sentir amores Sin condiciones Vivo aquí, bien, note Que está en el día, clima de cortesía Esa sonrisa en tu cara, debe ser mía En mi mente eres desde hace rato Quiero decir que estamos conectados La manera en la que te entregas, te despegas Y no es como el de más si quisieras Descubrirte llevaría Tu sensualidad, girl, la deploraría Sé que te comienzo a conocer Pero dime si aceptarías pasar Tal vez no encuentres ni nada Conmigo te quedes Vivamos amaneceres No desplaceres, dama si quieres Solo dime si aceptas Pienso en ti, evitando errores Que causan dolores Tú no lo pienses, que tú estás bien, bien Entrégate y conoceme Pienso en ti, sé que quieres sentir amores Sin condiciones Vivo aquí, bien, note Discúlpame señorita, pero Me encantas Yo había soñado con esto No desplazarlos No 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 Yo No No Gracias.